¡Adiós! ¡Adiós! Pataz Toqueujitana, Mina, La Poderosa, Uxa Toqueujitana, Callasihui, Utjahuita, Ministro del Interior, Aquipkareki, Ministro de Energía, Jauxaca, Magua, Purint, Apkarekine, Jalluka Toqueujitansi, Machaca, Base, Policía, Lukkarekiwa, Utanokt, Apkani. Tumbes Toqueujitana, Sarumilla, Jauir Toqueujitana, Laya, Utjitana, Jarkakt, Asiñatakiwa, Fenómeno del Niño, Kata, Zait, Asiñatakiwa, Utasipkareki. Puno, Zulka, Zuyujitana, Eibes, Simón, Bolívar, Yateja, Nyutaja, Purap, Aruta, Willama, Simpi, Uliart, Apkaniani, Nairiri, Concurso Regional Lurt, Arakini. Puno, Zulka, Jutu, Paripkareki, Ministro de Energía, Jouir Toqueujitana, Jutu, Paripkareki, Jaluka, Sihitana, Jutu, Paripkareki, Jutu, Paripkareki, Jaluka, Allifajitana, Jutu. Puno, Zulka, Jutu, Paripkareki, Jutu, Paripkareki, Jutu. Kupanakasti, Maabanda Criminal, Los Reyes del Cobre, Ukaluntatanaka, Parakiwa, Ukamañawa, Walgarroyos, Cobre, Ukaluntatanaka, Nyaapsu, Parakiteina, Subestación de Energía Eléctrica Nueva Libio Rosales, Ukachakata, Ukasti, Papayal, Fiskamarkana, Sarugilia, Margana, Tumba, Subicación, Wahak, Katasiraki, Kimsakal, Jhonirua, Katuntab, Parakiteina, Ukataibing, Karakiwa, Jorge Peña, Lama, Patunta Kimsakal, Jhonmarani, Kupawa, Kiriluntatanakansi, Pechtarek, Hispana, Ukatasti, Naira, Hujanjawinakapasa, Uterakiteina, Ukachakutenist, Katuntasirakiw, Kimsakal, Fiskamarkana, Ukanaktaibing, Sdiyat, Farasipgarakiw, Kitenakas, Naira, Hujanibhan, Ukanaktukit, Gunahanaskinagasturabhan, Ukanakat. Akiriluntatanakansi, Polisiapkasasa, Ukamawaman, Tanibharakiteina, Ukatkitit, Ukachakan, Uyikana, Hupasti, Askimunisasita, Nyaawahakanyapa, Aptasirakiina, Maynimahata, Naira, Armaadefueg, Ukanerakiteinaw, Ukatkatut, Naira, Polisiapasarakiw, Ukatakajanam, Sarakitu, Ukatkatusinist, Hanhiwayit, Saraktu, Haneu, Armanekt, Naira, Aukit, Sasau, Saraktu, Naira, Katpolisianakiatxatawitsti, Kananchanibharakiwa, Naira, Irnaqirinakaabhaspausasina, Kunhamati, Uyintapharakiteinawa, Ukatziyatibharakiteinawa, Gaukarmasmantanya, Ukanakaha. Hichasti katunta tanakaste diwinkiri uka jakan waha katasipkaraki, uka matha, uka ampiyat gatenyataki, ka ahjanyanakampi luntatasipkata patha, taki ukanak tokitha. Sarantasipka kinyani hilatku ya kanaka, Yoni jiron yatir masisawak atampisa yatiyanira kini kaukima sa sarumilya hawiru toke ukitana, layau hitanakana harikak asipki, utasit asipki kaukima apachasa kumankiwa hilata. Gracias compañero por el pase, estamos en el sector El Huaco, en lo que es la margen del río Sarumilla, donde ya se vienen culminando los trabajos preventivos. Aquí se está colocando defensa ribereña para proteger a alrededor de 3.000 hectáreas de cultivo que se encuentran en esta zona, principalmente de limón, banano y otros productos de pan llevar. Estos trabajos ya están próximos a culminar, estarían en las próximas semanas, y con ello, como indicaba, ya se va a proteger todas estas áreas de cultivo. Vamos a conversar con el director ejecutivo del proyecto especial binacional Puyango Tumbes, quien tiene a cargo estas obras, y nos pueda ampliar detalles, cuál es el avance ya físico de esta importante defensa ribereña. Sí, muy buenos días, muchas gracias por permitirme llegar al pueblo de Tumbes, transmitir el saludo de nuestro ministro de Desarrollo Horario. Hoy en día, en la defensa ribereña, se está haciendo la conformación del talud, donde obviamente con rodillos se va cimentando, se va haciendo la compactación correspondiente. Posteriormente tiene una geomembrana, que es prácticamente la que soporta todo, y obviamente después sigue una geomalla, que es la que contiene a la geocelda. Y posteriormente ya viene lo que es el concreto. ¿Cuántos beneficiarios hay con estas actividades que están realizadas? Acá tenemos 800 hectáreas que ya se ponen a buen recaudo, que ya no van a ser inundadas, que ya no van a ser azotadas por nuestro río, porque obviamente el río Sarumilla cuando ha venido, en época de avenida, cuál era la redundancia, no solamente se llevaba el cultivo, sino también se llevaba las áreas agrícolas, y iban perdiendo los agricultores sus áreas agrícolas. Hoy en día ya eso es parte de la historia. Ya con esta defensa ribereña se pone a buen recaudo más de 850 hectáreas aquí en este sector, y obviamente con más de mil... A lo largo de todo... A lo largo de la defensa tenemos más de 3 mil hectáreas que han sido beneficiadas, en esta oportunidad con estas obras de gran impacto que son las defensas ribereñas del río Sarumilla. Gracias al ingeniero Manuel Gonzaga, él es director ejecutivo del proyecto especial binacional Puyangotúmbes, que nos ha brindado mayor información sobre estos importantes trabajos que se vienen realizando para prevenir eventuales salidas del río Sarumilla, que usualmente suele perjudicar a lo que son los cultivos y también algunas viviendas que se encuentran aquí en esta zona. Bien, con esta información regresamos con ustedes al estudio. Gracias. 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 La minería ilegal La minería ilegal requiere un abordaje multisectorial. Vamos a crear un comité multisectorial con la participación del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio Público, Migraciones, Poder Judicial, así como también los gobiernos locales y regionales. Se va a impulsar un puesto de comando, el cual va a estar conformado por personal de la DINOES, investigación criminal, inteligencia, medio ambiente de la Policía Nacional de Perú, con la finalidad de darle sostenimiento a las operaciones policiales y proporcionar tranquilidad a la zona para que la empresa pueda desarrollar su trabajo de manera tranquila. Gracias. Vamos a continuar con el estado de emergencia en Pataz. Sí, buenas tardes con todos. Señores, como vemos, este es un problema muy complejo en el que requiere el trabajo multisectorial, tal como lo manifestó el señor Ministro del Interior. Nosotros estamos acá por encargo de nuestra Presidenta y el señor Premier, quienes están muy preocupados por lo que viene sucediendo y muy conmovidos con los fallecidos en este incidente delictivo. De hecho, el equipo, el comité que se está formando, integrado por los diversos ministerios, vamos a trabajar en los diferentes sectores que nos van a ayudar a solucionar este problema de raíz. Como vemos, uno de los problemas que se tiene es el tema de los suministros, porque esto que vemos acá son explosivos y material que utilizan estos grupos delincuenciales y con los cuales en esta oportunidad han herido y han matado a compatriotas. Y todo este tipo de cosas tienen que pararse y, de hecho, vamos a tomar acción sobre los suministros que se entregan o que adquieren quienes se dedican a esto. Asimismo, también nosotros vamos a tener un mayor control sobre el tema de los permisos, los reinfos que están vigentes y que actualmente, digamos, están a cargo de los gobiernos regionales. Vamos a tener un acercamiento mayor a fin de que se haga una depuración de todos aquellos que no deberían estar en función o que se están usando, a pesar de no tener propiedad o no cumplir con los requisitos. Es decir, se trata de un enfrentamiento totalmente frontal con este tipo de actividad que nos viene haciendo tanto daño. Y nosotros como gobierno garantizamos a la empresa privada sus actividades y vamos a trabajar para que se tengan las garantías que corresponden. Sí, ministro, estamos en directo para RPP Noticias, por favor. Con respecto a lo que están presentando, ¿qué material se ha encontrado y en qué lugar, por favor? Bueno, aparte del armamento incautado que está siguiendo su trámite por otro lado, acá podemos ver cordones detonantes y diferentes cartuchos de dinamita, así como las bolsas donde se transporta el oro. También quiero hacer hincapié que nos hemos reunido con los directivos de la empresa poderosa para tomar conocimiento in situ del problema y poder así instalar a las fuerzas de policía que van a realizar las acciones del caso. Ministro, va a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nos comentaba que iban a realizar un pedido hacia el Ministerio de Defensa. ¿Nos puede dar un poco más de detalles de esto? Sí, eso se está gestionando desde Lima. Y cuanto antes, bueno, y en todo momento nosotros contamos con el apoyo como Fuerza Amiga, que es de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Ahorita ya hay presencia militar en Pataz? Aún no, pero ya eso en pocas horas se va a materializar. Ministro, ¿qué se sabe sobre las personas que han sido detenidas? Son los presuntos implicados, más no le puedo decir porque eso está en reserva en cuanto al procedimiento de investigación. En su momento el titular de defensa señalaba de que había tres organizaciones criminales que operaban, que tenían, digamos, preponderancia en esta zona. ¿Eso se ha confirmado? Es parte de la investigación. Como le decía a su compañero periodista, quisiera guardar las reservas del caso para que la investigación no se entorpezca. Y no sobre el tema de investigación, sino sobre el tema netamente de las acciones. Se hablaba incluso de instalar ya de manera permanente alguna base policial aquí. Hemos coordinado, como le señalaba anteriormente, lo correspondiente con los directivos de la empresa para contar con las instalaciones y puedan albergar a nuestra policía 180 efectivos policiales, 50 grecos, 50 dinóes, investigación criminal, inteligencia, etc. ¿De manera permanente? Tiene que ser así, para que haya tranquilidad. ¿Y en estos momentos qué mensaje transmitirle al país y sobre todo a la población de la región La Libertad? Como decía nuestro ministro de Energía y Minas, es preocupación del gobierno todo lo que pasa en el Perú. Confíen en su gobierno que le va a proporcionar la tranquilidad del caso. Eso lo aseguramos. En lo que respecta a mi despacho, no vamos a descansar hasta encontrar a los responsables de este crimen. Ministro, y sobre la supervisión del armamento y las cosas que utilizan esta industria minera, ¿cómo van a reforzar esta supervisión para que no caiga en manos de mineros ilegales? Bueno, entiendo que hay organismos que son los que deben regular eso, como los CAMEC y los que suministran estos explosivos. Entonces, tenemos entidades que ven esto y la idea es que solamente se les suministra a aquellos que están autorizados. ¿Garantizan la minería formal aquí en este lugar? Por supuesto, no solamente acá, en todo el país. Nosotros como gobierno garantizamos todas las actividades mineras formales y para eso justamente son las acciones que nuestra Policía Nacional está tomando en una nueva estrategia de acuerdo a las circunstancias. Como sabemos, todo este tiempo hemos estado en estado de emergencia, justamente porque se han venido tomando acciones todo lo que manifestó el señor ministro, la cantidad de incautaciones y todo lo que se ha hecho. Ahora, de hecho, ahora para adelante va a ser mucho mayor. Pero a estas alturas, señores ministros, ¿se puede decir que el estado de emergencia en esta provincia está dando buenos resultados? Continúe el estado de emergencia y vamos a seguir trabajando para que haya tranquilidad en la zona. Muchas gracias. También que van a contar con bases de inoes. Se planea que esos efectivos se queden de forma permanente, estos 150 efectivos se queden de forma permanente en este lugar para garantizar la seguridad. Con más detalles, regresamos a estudios. Gracias. 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 Gracias, compañeros por el pase. Gracias. 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 Con este proyecto cultural que se trabaja aquí en la localidad de Moro. Pasamos con ustedes. Adelante compañeros. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video